Yo creo que no se me paga nada, no estabas enamorada Pase a ser un compromiso que dejaste en el piso Un capítulo de un libro que prefieres devorar No dudaste en un minuto, no me lastimaste Nunca diste y te invaste hasta mis ganas Te perdiste y me moviste, toda el alma te maregué todo de mí Y te llevaste hasta mi cara A tu huevo abrí la puerta Y ahora quiero que salgas Y ahora quiero que salgas Y ahora quiero que salgas Y ahora quiero que salgas